Bienvenidos a su programa Hablemos de Nosotros. Les saluda con mucho gusto Luz del Carmen Martín Franco. Hoy es un día muy bonito y muy especial. Felicidades a todos que han elegido la profesión tan importante que es la odontología. Y para este tema nos encontramos con una doctora que ella es especialista en odontopediatría. Nos va a platicar en qué consiste. Es la doctora Celina Alonso. Estamos aquí en lo que es la policlínica. Doctora, felicidades en su día y gracias por estar aquí. Muchas gracias maestra. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la entrevista. Sí, como dice la maestra, es el gran día del odontólogo, lo cual pues bueno, estamos de manteles largos aquí en el CAMI. Qué importante esta profesión. Yo creo que no hay una persona que no hayamos tenido que ver algún día un dolor de muela o la muela del juicio o ya tener que recurrir a procesos más elaborados. Qué importante es, ¿verdad? El área de la odontología. ¿Qué nos dice de esto? Híjole, pues qué le puedo yo decir, ¿no? El área de la odontología es un área muy importante para cualquier persona, aunque no haya sufrido ningún proceso de dolor o algún proceso más grave. ¿Por qué? Porque debido a que nosotros hagamos una buena prevención, porque es parte de la salud del individuo en su totalidad. Entonces, en medida que nosotros tengamos una buena salud bucal, vamos a tener una calidad de vida siempre, ¿no? Vamos a tener ningún problema, ningún dolor, ninguna mala experiencia, que luego a veces es lo que nos tienen un poquito de miedo el ir al dentista. Pero bueno, nosotros promovemos eso. Promovemos que nos vean a la odontología como algo de cuidado personal, cuidado de salud personal. La principal función o el objetivo de nuestra especialidad es implementar la salud bucal desde edades tempranísimas. Bueno, ya ahorita es hasta en mujeres embarazadas, ¿no? Desde entonces empieza la salud bucal. Y bueno, el objetivo es formar personas que tengan una calidad de vida extraordinaria siempre. ¿Esto cómo es? Simplemente que vayamos a una consulta dental en la cual nos digan las medidas de prevención, qué cuidados tenemos que tener, técnicas de cepillado dental. Y bueno, si ya tuvimos alguna experiencia de caries o algún problema, atenderlo lo más pronto posible, que son los niñitos que tenemos aquí, para que esto, pues, sea reversible. Y ya cuando tengan sus dientes permanentes, no vuelvan a tener este daño, ¿sí? Entonces, es el objetivo de aquí, de la especialidad y, pues, es lo que trabajamos día a día en conjunto con todos los demás aquí en la policlínica. Y hay que decirlo que aquí esta especialidad es nueva, es de poco tiempo, que ya se cuenta aquí en Tepatitlán, que muchas veces, solo hasta que el niño tenía 6, 7 años, tenía ya los problemas que no se evitaron y se hacía la consulta. Ahorita, ¿a qué edades podemos traer a los niños? Como les comento, se recomienda a las mujeres embarazadas ya asistir a una consulta dental, porque hemos visto que muchos de los problemas de salud bucal de los bebés empiezan desde la madre, ¿no? Entonces, esto se hace prevención desde el embarazo. Una vez que nace el bebé a la salida del primer diente es promedio a los 6 meses y es cuando nosotros recomendamos la primera visita para empezar con los cuidados de salud bucal. Qué importante, así es de que todas las personas que estén en esa situación tienen una consulta aquí en la policlínica. Regresamos en un momento. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Creo yo que un área muy conocida aquí en la policlínica y muy solicitada y aparte abarca gran parte de lo que es el servicio es el área de odontología. Yo le puedo decir, doctora, que usted tiene pues toda la razón. Un dolor de muelas es muy, muy desesperante y más a medianoche. La prevención yo creo que nos marcaría una diferencia de vida y ustedes además de esto, una muela infectada no atendida nos puede traer otras enfermedades. Entonces, qué mejor que ustedes se están dando a la tarea y platíquenos de esta campaña que próximamente a realizar. Lo interesante de toda esta situación es que todo es prevenible, ¿no? Nadie estamos condenados a sufrir un dolor dental, nadie estamos condenados a perder dientes prematuramente. Entonces, todos podemos tener salud y calidad de vida y morir con nuestros dientes, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta campaña de Escuela Libre de Caries a través del programa de Brigadas Universitarias, que ya tenemos varios años trabajando en lo mismo, es llevar el conocimiento a las comunidades con más necesidades, ¿sí? Con más escasos recursos para que las mamás y la población en general sepan qué cuidados tenemos que tener, qué importancia tiene una técnica de cepillado, ¿sí? El qué tipo de pasta, qué tipo de cepillo, cómo hacerlo, qué tipo de alimentación está relacionada a vaya, que no tengamos que sufrir de caries. Este programa consiste en visitar una escuela, dar una primera fase de pláticas preventivas y de todas las opciones de restauración a los padres para que ellos se enteren de cómo están sus hijos, de qué tienen que hacer o qué no debemos de hacer. Una vez que se hace esta plática, se invita a todo un grupo, vamos por grupos y se trae a las instalaciones del CAMI, ¿sí? Y ya en la especialidad en odontopediatría, las residentes los rehabilitan, ¿sí? Les dan atención a cada uno de los niños y así continuamos salón por salón hasta que esta escuela ya podremos certificarla como Escuela Libre de Caries, tanto para esos niños, sus hijos que vienen, todo lo demás, hacemos un cambio radical en sus vidas. Y bueno, el objetivo es ir escuela por escuela de Tepatitlán llevando esta información, trayéndolos al CAMI porque sabemos que esto es complicado y bueno, ahí se pierde muchas veces el contacto con ellos y una vez trayéndolos, pues dejarlos al 100%, ¿no? Entonces este es el objetivo que estamos haciendo en Escuela Libre de Caries. Y algo muy relevante es que aquí la universidad pone el vehículo, entonces se visita la escuela, se aborda el vehículo, se viene al CAMI, se da el servicio y se vuelven a su lugar. Esto a mí se me hace muy favorable porque, sobre todo a estas edades. Es una invitación a todas las señoras que pongan atención en esto, pongan interés y de verdad atiendan a sus niños. Entonces, estamos de fiesta el día de hoy, festejando a todos ustedes, odontólogos y a todos nosotros que hemos sido beneficiados con su trabajo también. Regresamos en un momento. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán. Continuamos festejando que nos han hecho mucho bien y que gracias a que mucha gente se interesa en esta profesión, pues nos ayuda a vivir mejor. Doctora, ¿algunas recomendaciones que nos quiera hacer a la población o una invitación aquí a la policlínica? Claro que sí. Las recomendaciones, yo les diría universales, un muy buen cepillado siempre, una visita cada seis meses al dentista. Aquí nosotros ofrecemos las instalaciones del CAMI, que aquí tenemos, bueno, atención de adultos a niños. Está la especialidad en odontopediatría, la especialidad en endodoncia, que atiende también adultos. Y, bueno, decirles que las puertas aquí están siempre abiertas. Está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y, bueno, también decirles que a los egresados de odontología, bueno, las puertas también están abiertas de las especialidades a seguirse, pues, bueno, exactamente mejorando, especializándose y, bueno, que ellos vean qué es lo que más les gusta. Y aquí está, tenemos el programa reconocido por el Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Entonces, ambas especialidades están en este programa y, bueno, son de bastante alta calidad. Y el programa de brigadas también está ofreciendo todos los servicios. También tenemos servicio de medicina, enfermería, nutrición, odontología, en general y, bueno, las especialidades también. Entonces, también les haría la, pues, agradecerle a la rectora, nuestra rectora Mara Robles, que ella ha tenido una visión de mucho cambiar la calidad de vida de los estudiantes y de la población. Trae varios proyectos de campus saludable. Entonces, en varios aspectos está tratando de cambiar la vida de nuestros jóvenes, pues. Y, bueno, dentro de esos proyectos que nos han gestionado todos los directivos a través de toda la gente, es que se ha podido llevar a cabo este programa Escuela Libre de Caries, es los transportes, las ayudas y, bueno, pues, gracias, porque gracias a ellos es que nosotros podemos seguir ayudando, ¿no? Sí. Y algo muy importante que tiene que ver con la economía. Aquí los servicios son lo menos que se puede cobrar y con la calidad más humana, porque eso es un requisito, que todas las personas que están aquí tengan esa calidad humana para tratar y con los precios más bajos. Entonces, la verdad es un muy buen servicio. Es algo que viene a... que se vuelve relevante. Y lo que ustedes hacen, doctora, con los pequeñitos. Ya no es el miedo de ir con un doctor, sino es el gusto de ir porque lo van a atender bien. Felicidades por su día, felicidades por esta labor, por la coordinación que lleva usted con los posgrados. ¿Y qué más nos puede decir? Bueno, este... solo invitarlos. Invitarlos a que cambiemos ese chip a lo mejor de tener una molestia, de ir al dentista, de tener ese concepto sobre nosotros. Decirles que la prevención es lo más barato y el menor esfuerzo. La invitación ya está y es permanente, lunes a viernes, lunes a sábado, pero de lunes a viernes de 8 de la mañana, 8 de la noche, los sábados de 8 a 2, con un buen servicio, con un costo muy bajo. Felicidades por el Día del Odontólogo. Gracias.